Una denuncia social con un texto audaz y salpicado con humor musical es la que presentará a la primera actriz Angélica Aragón el próximo 19 de septiembre en el teatro Ángela Peralta con la puesta en escena Todo buen niño debe cantar. La actriz que visitó Mazatlán para dar los detalles del montaje relató que es una denuncia de cómo los ciudadanos podemos enfrentarnos a un régimen totalitario sin la consecuencia de ser acallados o encarcelados por personas que están enfermas de sus facultades mentales. Me da mucho gusto poder estar aquí con una propuesta que yo siempre he deseado lograr. Cuando nos hemos presentado aquí con compañías de México en distintos foros del Estado, aquí en los Megaviotas, pero también en el Teatro Ángela Peralta, etc., en distintas giras a lo largo de casi 30 años, siempre es un proyecto de trabajo, un montaje escénico que exportamos, vamos a decir, del centro del país, de la Ciudad de México a distintas ciudades del interior. Y siento que faltaba, por lo menos en mi experiencia, poder integrar un proyecto o generar un proyecto teatral desde el centro del Estado, desde el Instituto Sinaloense Cultural. Todo buen niño debe cantar es una producción sinaloense que se estrenará el 18 de septiembre en Culiacán y el 19 en Mazatlán y está basada en el texto de Tom Stoppard y la música de André Prevín. De modo que yo estoy planteando nuestras funciones en Sinaloa prácticamente de extremo mundial, porque el único lugar donde se ha visto esto es en Inglaterra, y posiblemente algunos alumnos de la Universidad de California, en Los Ángeles, de la Universidad del Estado de California, en Cali State, la hayan presentado como un programa de fin de cursos, etc. En la obra que refiere que las convicciones del verdadero artista jamás deberán ser sus prisiones, intervienen Miguel Ángel Ferriz, Alejandro Calva, Lourdes Villarreal, José Luis Villalobos, Miguel Ángel Alonso, Yuridia Fanjul y la propia Angeli Caragón, quien también es la directora de escena de la obra. Además de los siete actores en escena, el montaje cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigida por Gordon Campbell. Mucho, mucho me complace que no solamente vamos a tener el privilegio y el enorme placer de trabajar con la orquesta que ha sido considerada como la mejor de todo el país, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que dirigió un querido amigo del papá y de toda la familia, el maestro Campbell, sino que además vamos a integrar a, por lo menos un actor, radicado en Sinaloa y Miguel Alonso. Angélica Caragón disfrutó de la obra Todo Buen Niño Debe Cantar en el National Theater de Londres este año y desde ese momento se sintió aflechada por la historia. A raíz de eso regresó a México, se entrevistó con Gordon Campbell para saber si le interesaba igual que a ella y luego platicó con las instituciones sinaloenses para producirla en este estado. Yo quisiera simplemente decir que admiro muchísimo a este autor que finalmente voy a tener el gusto de presentar en México y digo finalmente porque me interesa en su obra, data de más de 30 años, pero es muy difícil de traducir al castellano. Esos son sus textos muy complejos en cuanto al uso del vocabulario. Tiene, a pesar de ser extranjero en relación a la lengua inglesa, él es cecoslovaco de origen, a pesar de que el inglés no es un idioma materno, lo domina absolutamente. Y todas sus propuestas teatrales están basadas en un juego a través del idioma, a través del lenguaje. Y de uno de los dramaturgos que yo considero, y no solamente yo, sino muchos especialistas y conocedores del teatro universal, que es posiblemente el dramaturgo vivo más interesante, porque siempre parte su trabajo de una preocupación política. De modo que es un teatro profundamente vinculado con los acontecimientos sociales, históricos y políticos de la humanidad. Este texto es inusual, porque es un texto escrito para seis actores y orquesta sinfónica. Cuando inicialmente hablamos del proyecto con Ricardo, se pensaba que la orquesta acompañaría al evento musicalmente, desde el foso, como lo hacen en tantos otros conciertos y presentaciones de música vocal. Pero en este caso es un obra de teatro en donde la orquesta es un personaje más de la historia. Es decir, no es una obra musical, a pesar de que se toca música, porque es claro, cuando la orquesta en escena es que aprovecha esa maravillosa oportunidad de escuchar a los 62 músicos que integran la nuestra. Entonces, un espectáculo inusual por esas razones, pero también muy poco visto en el mundo, y yo diría que únicamente en Inglaterra, en presentaciones profesionales. José Ángel Espinosa Ferrusquilla, padre de la actriz y el pintor Antonio López Sanz, estuvieron presentes en la conferencia de prensa donde le auguraron gran éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!